Música Dicen, dicen que la cogen a un muerto y hay quien dice que hace tiempo su salida se olvidó Dicen, dicen que acaba de libra dicen que está la cogen a un muerto que no hay músicos o poetas que tengan inspiración para escribir una carta que llegue al corazón que se acercó a su semilla que se enrió el sentimiento pero la vuelta de Alfonso ya se la vuelve así de sencilla porque el amor de mi hijo se hace bandera de España y tengo para defenderla regaños en mi entrania y el arte que Dios me dio porque el final de la canción y viene que el alma es tremenda y en el cuerpo es cualidad y en la sierra es cualidad y el amor de Dios me dio 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 ¡Aplausos! 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 Esto de momento nos acaba aquí un poquito, un poquito, un poquito si se quieren saltar un poquito solamente va a ser muy rápido, ¿verdad Lola? Un espectáculo que hemos paseado esa copla esa copla que como bien dice Rosario en ese paso doble que nos ha dedicado a Calamonte y a Radio Calamonte nuestra arte es que en paz no va a morir nunca. Vamos a pedir... ¿Se oye? Vamos a pedir un aplauso muy fuerte en primer lugar para el Grupo Sacromonte. ¡Aplausos! 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 A mí me gustaría también pedir un fuerte aplauso para una joven que se lo está currando que se lo merece y se llama Tiana. ¡Aplausos! 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 Y para dos actores que nos han hecho reír ¡Cocha y Alejandro! ¡Cocha! y este espectáculo sin un auténtico piano que suena copla especialista de Mérida extremeña que yo la admiro la quiero porque hace sonar ese piano como a nosotros nos gusta Pilar Vista guapo joven artista y que en sus manos la guitarra suena genial Juan Arias bueno tenemos yo sé que ustedes son todos amigos y yo les doy siempre la bienvenida también le doy la bienvenida a mi amigo Pepe que está por aquí Pepe gracias por haber asistido y una de las mujeres que a mi también me gusta pinchar en mi arte y con paz cuando digo toma ya toma tu fijo y como dice mi amiga no diga chiva que también la pincho muchas veces y la han tenido que escuchar no quiero que esté ahí a mi me gustaría que como es una artista como es una estrella y está aquí esta noche Raquel Palma por favor que guapa está no tengo que ver que nada esto quiere que la una de las mujeres y la artista tiene que estar en el escenario fíjense que guapa mi nombre Raquel Palma la otra es una de las mujeres que está viviendo la vida es una de las mujeres que es una de las mujeres yo sé que que es el primer momento el momento de todas las grandes ella ha venido para dar una sorpresa a Rosario que yo siempre que puedo un chico de ella ¿quién viene ahora? pues el Rapsoda de esta noche el que nos ha recitado sus versos y ha hecho que la copla sea también poesía Juan Pablo Onceda un punto alto a la noche sabemos que todos son estrellas pero también hay otra estrella que sin su voz sin su arte sin su poderío sin amar la copla como ella la ama no hubiera sido posible este espectáculo pedimos un aplauso Rosario Belaira Queremos toda la compañía queremos darte las gracias Lola por haber a José María también y a todo el mundo pero que hayas venido hoy las ayudas que nos han hecho siempre que te lo hemos querido gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros yo te he dicho que yo quería que es muy difícil lo sé para todos especialmente para Juan y para ti y de verdad que me parece no solo un mérito sino además que voz que estaba la señora detrás de mí emocionada y diciendo que bonito yo creo que el aplauso esta noche se lo merece que ella gracias a vosotros no solo un maestro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!